Cuando el se prepara como artista a trabajar Grandioso es nuestro Dios Aire, lámpagos, truenos y se muestra su poder Grandioso es nuestro Dios Cuando toma decisiones no lo hace sin razones Su plan demostró cuando en la cruz murió Su retorno está muy cerca y es mejor que tú lo creas Grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Cuando el cielo estaba en completa oscuridad Grandioso es nuestro Dios Con su voz en un instante las estrellas él creó Grandioso es nuestro Dios Su juicio y su ira cayó sobre Sodoma Su misericordia y amor allá en la cruz Yo espero que nosotros nunca más nos olvidemos Que grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Grandioso es maravilloso Reina desde los cielos Con su poder y amor grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios Grandioso es nuestro Dios No hay amor como el de Dios Nadie me mostró Nadie me mostró Tanta compasión Nadie dio Lo que Dios entregó No hay amor como el de Dios Nadie me mostró 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 Es el amor que nada se guardó para subir Es el amor que con sangre escribió La pierna historia de la redención Es el amor que me perdonó Es el amor que me redigió La luz y amor, eterno amor de Dios Y hay amor como el de Dios Él me ama como soy De su paz me dio Gracias por el amor en donde se amó Ahora soy hijo de Dios Pues Él me alcanzó Solo ya no estoy Quiero hablar de ese amor Admirable es su amor Alumnó mi corazón Me buscó, me encontró Y mi ser cambió Es el amor que nada se guardó para subir Es el amor que con sangre escribió La pierna historia de la redención Es el amor que me redimió Es el amor que me perdonó Es el amor eterno amor de Dios Por ese amor eterno amor de Dios No es conservador No es conservador No es por la religión No es por la religión O por la religión No es por comprensión humana O por puntos de opinión No es idea o política prestigio o poder el asunto es el mensaje que es mejor creer es por la cruz es por la sangre que el Dios me limpia a mí y me ascendí de al fin el nombre es el Jesucristo y tu poder para salvar en esa cruz es por Jesús podemos cambiar la teología y no vivirla de mi Dios justificar nuestra tibieza y predicar de libertad alterar poderos nuestra convicción adaptar la estatus social pero nunca el evangelio fue el poder de la verdad es por la cruz es por la sangre que el Dios me limpia a mí y me hace libre y me hace libre al fin el nombre de Jesucristo y tu poder para salvar en esa cruz no es suficiente en mi concepto pero si su grande amor el precio que el precio de mi pagar el precio que de mi pagar en lo pagó por mis encarles por la cruz es por la sangre que el Dios es por la sangre que el Dios me limpia a mí y me hace libre al fin el nombre de Jesucristo y su poder para salvar en esa cruz es por Jesús es por Jesús es por Jesús en esa cruz en esa cruz de Jesucristo y su poder el evangelio se predica con fervor y con poder en metadiosidad le gloria observar su santa ley pues su juicio ha llegado adorremos solo a él a su pueblo está sellando se acerca el justo rey vendrá vendrá con gloria y con poder el cordero que inmolado fue vendrá vendrá es el rey del universo vendrá una nube muy pequeña poco a poco crecerá con sus ángeles con sus ángeles vendrá el señor la trompeta sonará los que duermen resucitan los que viven por su fe transformados suben juntos se encuentran con el rey vendrá 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 con gloria y con poder el cordero que inmolado fue vendrá 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 y su pueblo con gran conzor cantan cantos Santo, santo, santo es el Señor, que merece toda gloria a Él, Él es el gran peador. Vengan, vengan, con gloria y con poder, el cordero que involado fue, vengan, 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 los salvados cantan. Santo, 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 a Él es la honra, Él es la honra, Él es el gran peador. Vengan, vengan, con gloria y con poder, el cordero que involado fue, vengan. Vengan, 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 vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. En un marginado barrio, víctima de soledad, sin amigos ni familia, sin cobija, sin hogar, sólo se le escuchó decir, no quiero morir, no, no. Era un crudo y frío invierno, hacía frío más y más, él estaba allí muriendo, no tenía quien llamar, más alguien se ofreció para ayudar. Dijo, no temas, ven a mi casa que seguro tú estarás. Eso se llama valor, dar todo lo mejor, sin esperar a cambio, y con sinceridad, siempre brindar caridad. Y ver que a nuestro alrededor, se necesita amor, se necesita tanto, no es casualidad, quiero que sepas, debes amar. Ya la hora ha llegado, ya la hora ha llegado, el desfile listo está, todo está bien decorado, para siempre se unirá. Y miraron que eterno será su amor, y nunca separación, no, 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 no. Ha pasado veinte años, en un lecho enfermo está, y su vida se está lleno, él siempre a su lado está. Estoy aquí, y por siempre estaré, mi amor no te vas, pronto yo sé, que tú estarás muy bien. Eso se llama amor, a todo lo mejor, sin esperar a cambio, y con sinceridad, siempre brindar caridad. Y ver que a nuestro alrededor, se necesita amor, se necesita tanto, no es casualidad, quiero que sepas, debes amar. El amor no es un cuento, de estrellas y nada más, es sacrificarlo todo y mucho más. Fue mostrado, de estrellas y nada más, es sacrificarlo todo y mucho más. Fue mostrado allá en la cruz, cuando el Padre dio a Jesús, su Hijo, para nuestras vidas santas. Fue mostrado, de estrellas y nada más, no, 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 no. Fue mostrado, de estrellas y nada más, no, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando pronuncio en mis labios No, 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 no El poder del cristiano El que ora constante No, 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 no Y el enemigo El poder del cristiano Está en la oración Y el enemigo Y tu ferirte y tú Sí, 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 sí A ti, sí, 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 Yo sé que el agua necesito, el alimento y el vestido, más mucho más a ti, mi Dios. Tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre, quiero dar a toda gente, de tu amor y de Dios, quiero servirte, solo a mí. Que nadie ocupe tu primer lugar, yo quiero andar en tu verdad, no solo servirte de palabras. Yo quiero que tú seas mi dueño, quiero amarte con empeño, yo quiero ser como eres tú. Tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, ningún otro Dios, solo tú, habitando en mí por siempre, quiero dar a toda gente, de tu amor y de Dios. Tú, más que todo tú, Jesús, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. Tú, más que a nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad. ¡A nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad! ¡A nadie a ti, Señor, en mi vida una realidad! Tú, y con todo Dios, solo tú, habitando en mí por siempre, quiero dar a toda gente, de tu amor y de Dios. Ah, ah, ah Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus brutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado, casas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Y cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pide de perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, él es mucho más Él es algo más, él es mucho más Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, él es mucho más Es algo más, él es mucho más Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y no llevasse a la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado pasas con hadas sin mirar Duro que Cristo viva plenamente en ti Y cuando al final te llame, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pide de perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, él es mucho más Él es algo más, él es mucho más Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegría, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor Él es algo más, él es mucho más 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 Gracias por ver el video. 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 Oh, qué gozo. Encuentro en Cristo. Cuánta paz. A mi amor. A tu causa. Me consagro. Me consagro. Mi pecado. Me consagro. Mis pecado. Todo. Me consagro. Todo. 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 5000 Todo. 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 Un amor que capacita y nos enseña Dando a otros de la gracia que Él nos da Dígame Señor, adonde quieras tú Que pueda reflejar lo que hay en ti Y lléname de amor Puedo comprender lo que dices tú mirar Quiero un hombre libre o voluntad Ya no quiero soltar Y lléname de amor 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 Gracias. 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 ¿Cómo podemos desmayar? Si tú me ayudas a mí y yo me ayudó a mí será más fácil en la vida conquistar. Si tú me ayudas a mí y yo me ayudó a mí será más fácil en la vida conquistar. Si tú me ayudas a mí y yo me ayudó a mí me ayudó a mí y yo me ayudó a mí será más fácil en la vida conquistar. Y yo me ayudó a mí una felicitación muy especial por este homenaje que le están vendiendo al Pastor Jesse. Agradezco la oportunidad que me da de volverte a ver. Nos escribimos un correo electrónico hace tiempo. Encontré ese correo electrónico por ahí. No sé si fue casualidad. El Señor quiso que nos escribiéramos. Y quedamos de vernos, no pudimos vernos, pero el Señor quiso en esa tarde que nos diéramos. Y me alegro mucho de poder estar aquí. Quiero que sepan que el Pastor Jesse fue una persona muy importante en uno de los momentos más críticos, en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Y su consejo fue acertado, su consejo fue el mejor consejo que yo necesitaba y me ayudó para poder salir en ese momento de aquella situación en la que yo me encontraba. Y por eso te agradezco, Pastor. Gracias. Yo no me estaría sabido de los buenos amigos, ¿cierto? Hay un dicho que me encontré por ahí, no es un dicho, es un pensamiento. Los viejos amigos son como el oro y los nuevos amigos son como el altar. Así que hermano, te considero un viejo amigo para mí eres como el oro. Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios El diablo no la puede tocar El diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escucha esa gran verdad Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy yo Y su costado es mi protección Mi vida en Dios está muy bien Y el diablo no la puede tocar Y el diablo no la puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está escondida en Dios Escondida está mi vida en Dios Caminaba triste y solo Caminaba Caminaba sin su amor Del pecado En tinieblas y en error Pero un día Pero un día Una luz me iluminó Dígame usted quien era, dígamelo cantando Era Jesús Ofreciéndome perdón Y entonces que sucedió El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio Todos juntos Todos juntos Todos los que son libres en él Le dan un fuerte aplauso a Jesús Por eso cantamos así Ahora vivo muy alegre Y comparto de su amor Y como el ave entre los aires Fue lo libre y sin temor Y por su gracia Y por su gracia Por su gracia El pecado libre Libre soy Cántalo conmigo así Cántalo conmigo así todo Solo Jesús Música David por favor Me salvación Me salvación Y el amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Un poquito más Música Música Levantando las manos al cielo Cantamos Música Música Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio Todos juntos Música El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio Llegó, llegó La libertad La libertad Llegó, llegó Llegó El amor de Jesús Me transformó Fue su amor sin igual Tan especial Fue su amor que me dio Todos juntos Cantamos la libertad Audio Jungle 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 Uriah Chambi 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 Audio jungle. Uriah Chambi 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 Uriah Chambi